Haití, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Puerto Rico, Jamaica, México, Curaçao, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador. Arranca la primera mitad desde el Estadio Cuauhtémoc y toca la escuadra de Puerto Rico, pero no por mucho, ya le robaron la pelota. Y arrancaba con velocidad el equipo jamaicano, buscando la primera de este partido, así que el balón ya rueda aquí a través de TVC Deportes. Abraham Guerrero, te saludo con mucho gusto, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal Gustavo, Beto, amigos de TVC Deportes? De ese tema del boletaje, ¿cuánto dejo? Acá intentaban el primer servicio por banda de la derecha, venía apareciendo Holmes, metiendo el servicio, la pelota se estrella ya en un defensor. Y habrá tiros de esquina para Jamaica. Ahora parecía fuera de lugar, vean, ahí quedó la pelota, ahí quedó la pelota, la primera importante, otra vez Jamaica. ¡Gol! ¡Gol de Holmes! Llegó el número 9. Después del rechace por parte de Sánchez, el arquero, se encuentra con la pelota Holmes, el 1 por 0 para Jamaica, Beto Bernard. Sí, aprovechando un error al momento de querer despejar Puerto Rico, y creo que el que se equivoca es de André, el número, el central por el lado derecho. Él es el que se equivoca, queda la pelota ahí, la aprovecha muy bien Wilson, y después de una serie de rebotes, le cae al número 9, a Holmes que hace el gol. Aquí hay una repetición, mira cómo le queda al 10, dispara, y ahí viene el remate, el rechace que queda ahí, y aparece Holmes con el subcapitán para marcar el gol, después de que Wilson había robado el balón y hecho el primer disparo a puerta. Ok, la escuchamos antes del partido. Cuidado, vamos a ver, ahí quedó la jugada y el gol. ¡Gol! ¡Gol de Puerto Rico! Apareció el número 9, Reed Strain. El que había salido sangrando del terreno de juego, queda solo en el área chica, sí, solo en el área chica, simplemente toca la pelota, y el marcador ya está, uno por uno Beto. Sí, los de Jamaica no marcan el paso en la escuela, porque es increíble, una pelota, vamos de rutina, ¿no? De rutina, chocan, queda ahí, todos se quedan viendo la pelota, y aparece el centro delantero para marcar el gol, pero sin nada que, vamos, sin ningún esfuerzo es el gol Puerto Rico. No, y lo festejan como si fuera el triunfo de la Copa del Mundo, porque no había tenido una sola llegada Beto en este partido. Acá viene Holmes, le va a pegar Holmes, y vamos a ver al arquero, porque no da una. Acá viene el remate y el gol. ¡Gol! De Lowe, apareció Lowe, metiendo ahí el remate, le pegó con la pierna derecha Beto, el dos por uno es ya en favor de los jamaicanos. Se agrega el central, lo increíble es que entra solo, ni quien lo marque, mira, arranca la carrera solo, nadie lo, vamos, ni lo estorbaron. Él hace una línea, una diagonal, que nadie lo molesta, y empuja, porque lo hace con el pie, el dos por uno, de forma más que justa, que vaya ganando el equipo de Jamaica. Se le olvidó a México el fútbol en el vestidor ese día. Acá viene la pelota, otra vez para Luis, que mete muy buen balón, y un muy buen gol. Ahí está tu portero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Jamaica! Apareció por allá, el remate de Anderson, en una buena llegada por parte de Luis, que le pone medio gol. El portero es malísimo Beto. ¡Tampoco! Y se come el tercero, aún sin quitarle méritos al jugador de Jamaica. Sí, es casi imposible que Jamaica quede fuera de juego, porque los centrales juegan dentro del área chica, entonces es imposible. Y luego anotó gol este chico Anderson, que hablamos, él no pertenece a ninguna escuela, a ningún club, a ningún equipo, a nada. Y ya está, él de su casa, a la selección. A la selección mamá. Sí. Así que él, él nada más con el permiso de su señora madre, listo. Otra vez dejaron botar la pelota, viene el cuarto, viene el cuarto. ¡Gol! ¡Gol de Anderson! Llegó otra vez el número siete. Dejaron botar la pelota, solo frente al arquero. Simplemente cruza la pelota y marca el 4 por 1 para Jamaica, Beto Bernal. No, qué cosa, el 3, el capitán del equipo, Flecha, se apellida, cómo deja botar la pelota y adiós. Este Anderson, qué rapidísimo. Y ahí aprovecha que el portero, amarrado a su portería, da unos pasos para adelante. No, lo de Flecha es imperdonable. No puede ser un hombre que sea el último en tu saga defensiva, no puede ganar un balón así. Acá viene el balón al área, por arriba, muy bien el arquero Patterson, que se queda con ella. Fue lo último del partido. Termina el encuentro, Jamaica. Jamaica en su debut vence dos, vence cuatro goles por uno a Puerto Rico. Puerto Rico está como líder de este sector, tendrá que enfrentar todavía a Panamá, al igual que Puerto Rico, que se juega la vida en ese partido ante los panameños. Puerto Rico, Jamaica, México, Curaçao, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador.